Me llamo Álvaro Trampal Ramos y soy el director del Centro de Simulación Clínica de FUDEM. Me dedico a la programación, la gestión, la organización de todos los cursos que se realizan en el Centro de Simulación Clínica, así como en muchos de ellos soy uno de los instructores y facilitadores de los cursos. Partimos de la premisa que el alumno es competente en todas sus acciones y está en un entorno seguro, un entorno de seguridad en el que el errar, equivocarse es método del aprendizaje y el alumno a través de esa equivocación, de esa mejora, encontrar herramientas él solo y junto con los facilitadores va a aumentar el aprendizaje de los casos que haga y luego poder trasladarlo a un entorno real. La Fundación creo que es un referente en la formación para los enfermeros y enfermeras. Todos los avances, actualizaciones, mejoras, intentamos incluirlos dentro de nuestra formación para que los profesionales de enfermería estén lo máximo actualizados y puedan ofrecer los mejores cuidados y más actualizados cuidados a sus pacientes. Gracias. 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 Gracias.